Y ante los casos que se han presentado en el ICCS, ya hay varias unidades en donde permanecerán cerradas justamente para realizar los procesos de desinfección. Y justamente de ello nos habla nuestra compañera Rosmería Ávila. Adelante, Rosmería. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Y en efecto, dos casos de COVID-19 en el ICCS ya se registran. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que como medida de prevención ellos han determinado el cierre de dos de sus unidades. Y precisamente estamos con uno de los doctores que nos brindará más detalles y más información al respecto. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, cuéntenos un poquito sobre este procedimiento de desinfección que ustedes están realizando. Bueno, efectivamente tenemos en dos unidades del área metropolitana el cierre temporal, 48 horas, nuestro cierre definitivo, de las instalaciones. Esto con el fin de desarrollar un proceso estricto de acuerdo a nuestros protocolos de desinfección de las instalaciones. Eso tiene como sentido simple y sencillamente la protección de nuestros trabajadores y la protección de los pacientes que eventualmente llegan a estas dos unidades en el área metropolitana. Bueno, específicamente, ¿qué día se abriría ya estas unidades? Estas estarían abiertas mañana al final del día. Bueno, en el caso del cierre de las unidades, estamos hablando de policlínica y periférica, ¿es una onda? Así es, son las dos unidades que a este momento tenemos con un cierre, insisto, temporal. ¿Hay personal en cuarentena? En todas las instituciones a este momento, bueno, personal en cuarentena, nosotros siempre tenemos, si hay algún contacto, si hay algún familiar que pueda ser sospechoso, de inmediato, tenemos la suerte de tener un protocolo donde el paciente o el trabajador nos comunica, aunque no esté positivo, de igual modo lo ponemos en cuarentena. Muchas gracias, doctor, por los detalles. Esa es la información que tenemos esta tarde en cuanto a las acciones de prevención que se están desarrollando en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y dos de sus unidades. Así que yo con esto regreso a Esep Príncipe.